El cuidado de la salud dental no es prioridad entre la población mexicana debido a que solo acude con el dentista cuando presenta dolor intenso, reconoció Claudia Bravo, especialista en estomatología del Hospital General de México, Eduardo Liceaga. En el marco del Día del Odontólogo, que se conmemora este 9 de febrero, sostuvo que los mexicanos acuden a recibir atención médica cuando el problema está avanzado, los tratamientos son más complicados y pueden poner en riesgo su salud en general. Esa falta de atención puede llevar a la pérdida de piezas dentales entre los 20 y 30 años y caries dental, que aunque es prevenible, afecta a más del 90% de la población.